El alcalde Julián Zacarías Curi señaló ayer que el conflicto en la dirección de servicios públicos municipales no es algo alarmante y aseguró que se está atendiendo y se busca solucionar mediante el diálogo. El presidente municipal recordó que un conflicto similar se gestó en el año 2018, cuando asumió el cargo el entonces director Karim Deep López, actualmente regidor del ayuntamiento, y señaló que son cosas normales que suceden cuando un nuevo jefe llega a buscar imponer su ritmo de trabajo. Son temas que hay que atender definitivamente, pero no son temas alarmantes, son temas que con diálogo, como lo he tenido y con construido con todos ellos durante tres años, se logran acuerdos. Y pues, con razón a algunas personas que vayan a ser despedidas, pues, ¿qué te puedo decir? Si no rindes, no rindes y es parte del trabajo. Como te informamos ayer, el Ayuntamiento de Progreso lidia un conflicto con trabajadores de servicios públicos municipales, quienes han denunciado presuntos maltratos por parte de su actual director, Canán Góngora Ortegón. El alcalde Julián Zacarías también señaló que está seguro que los problemas se van a solucionar mediante el diálogo y acuerdos, y añadió que el actual director, Canán Góngora Ortegón, tiene todo su respaldo para continuar al frente de la dependencia. El director tiene mi respaldo para hacer las cosas bien, dirigirse con respeto, porque así lo hicimos tres años, no tiene por qué salirse de esa manera de trabajar. Y con diálogo. Y los líderes sindicales, junto con todos los trabajadores del Ayuntamiento, también tienen mi respaldo y reconocimiento, siempre y cuando cumplan con sus deberes y las horas que les corresponden. Porque muchas veces el problema se origina cuando te sacan de tu zona de confort, te ponen a hacer otra cosa y te genera una molestia. Entonces, trabajemos juntos y trabajemos unidos y vamos a trabajar mejor. Como te informamos, trabajadores sindicales sostienen mesas de diálogo con el Ayuntamiento para tratar de resolver esta situación.